Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos. El día de hoy hago este video para tratar de aprovechar un poquito más la situación por la cual estamos pasando millones de mexicanos en este país y en muchos otros países, debido al nivel de esparcimiento que ha tenido este virus que ya llegó a un nivel de pandemia. Y los gobiernos de varios países le han pedido a la población que nos mantengamos el mayor tiempo posible en nuestras casas y que evitemos el estar mucho tiempo en las calles y en contacto con otras personas como medida de prevención para parar este virus, para parar la propagación de este virus. Sé que no es fácil, sé que hay muchas afectaciones tremendas, hay muchos aspectos que están siendo afectados en nuestra vida personal y obviamente hay muchos aspectos que están siendo afectados a un nivel sociedad. Sé que no está fácil, pero tenemos que buscar el otro lado de la moneda de esta situación. Tenemos que buscar la otra cara de esta situación y encontrar el otro extremo energético de esta situación. Me parece que el estar tantas horas, tantos días en casa, también puede tener un lado bien bonito, un lado bien positivo, por decirlo así. Podemos aprovechar para leer, podemos aprovechar para estudiar lo que no hemos estudiado, para divertirnos y para hacer otras actividades. Y curiosamente desde hace bastante tiempo, muchos de ustedes me han escrito para hablar de ciertas películas que tienen cierta información y que tienen mensajes muy, muy grandes. Porque la industria cinematográfica siempre nos ha puesto mensajes frente a nosotros, pero no siempre los hemos visto. Muchas de las películas creadas, producidas en esta industria cinematográfica desde siempre están creadas, han sido producidas bajo una gran ley universal que es pon la verdad en frente de todos para que nadie la vea. Aprovechando que vamos a estar varios días todavía, algunas semanas en casa, pues qué mejor que ver ciertas películas que no hemos visto y si ya las vimos las podemos volver a ver desde otro punto de vista. Vamos a hablar en este vídeo de tres películas que me parece que son bien importantes ponerles la atención debida porque contienen mensajes enormes y son películas que se estrenaron ya hace tiempo y que quizá hemos visto pero no le hemos puesto el foco adecuado. La primera película que quiero sugerirles que vean es una película que salió hace ya varios años y se llama Linterna Verde. Es una película basada en un cómic. Es una película que si hablamos desde un punto de vista cinematográfico no tiene grandes valores. Es una película que tiene muy bajitos valores. No podemos hablar de una fotografía hermosa, de una iluminación, de una dirección tremenda. No. Pero esta película yo la considero tremenda, muy muy linda y muy valiosa por el nivel de información que tiene. Esta película explica de forma muy clara lo que son este grupo de espíritus tremendos llamados o conocidos como los guerreros del arco iris. Esa película explica de una forma maravillosa, de una forma tremenda, como este grupo de espíritus de diversos lugares, de diversos universos se juntan para tratar de encarnar en ciertos planetas, en ciertos sistemas solares y ayudar a que regresen esos planetas o esos sistemas solares a una estabilidad cósmica. Los guerreros del arco iris son seres, son espíritus con diversas energías procedentes de diversas razas cósmicas que tienen el objetivo de trabajar juntos para ser más fuertes e ir a encarnar a ciertos planetas y lograr una estabilidad cósmica. Esta película muestra perfectamente cómo las razas cósmicas se juntan para llevar a cabo esta gran labor. Esta película nos muestra una diversidad tremenda de razas cósmicas, de seres procedentes de muchos otros universos con un solo objetivo, la estabilidad. Esta película, además de mostrarnos cómo trabajan los guerreros del arco iris, nos muestra el potencial que tienen estos espíritus, nos muestra un aspecto bien importante. Cómo este tipo de espíritus que tienen tal nivel de sabiduría, tal nivel de experiencia en el universo, siendo tan sabios y poderosos, siguen siendo acosados y siempre la oscuridad va a querer traérselos para su lado. Ese es un aspecto bien interesante de esta película. No importa lo sabio que seas, no importa lo poderoso que seas, siempre vas a estar expuesto a que la oscuridad te envuelva y te convenza para irte de su lado. Esta película que les platico, véanla. No platico la historia tal cual para no entrometerme tanto porque seguramente habrá muchas personas que no la han visto. Es una película que salió hace varios años y de verdad es hermosa la película. Repito, no desde el punto de vista de valores cinematográficos y de producción, no. El guión es hermoso. De verdad, pónganle atención, véanla desde otra perspectiva y van a recordar y van a darse cuenta que nos han dejado muchísima información en esa película. La segunda película que quiero sugerir que vean es la de Vengadores, Avengers, la primera parte. Esta película te explica también de forma perfecta cómo trabajan los guerreros del arco iris, cómo vienen espíritus a encarnar, cómo vienen desde otros niveles frecuenciales. En la película de Avengers, bueno, los vemos con los personajes de Iron Man, los vemos con el personaje de Thor, de Hulk, etcétera. Así nos lo cuentan en la película, pero en realidad nos está mostrando cómo los guerreros del arco iris vinieron a apoyar en el proceso de la debacle, de la caída de Lemuria y Atlántida. Esa película, la primera de los Vengadores, muestra perfectamente lo que sucedió en Lemuria y Atlántida. Muestra perfectamente cómo se abrió un portal interdimensional, si le queremos llamar así, un portal dimensional, por el cual entraron entidades tremendas de un nivel de densidad muy grandes. En la época de Lemuria y Atlántida se abrió un portal en lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Justo ahí se abre este portal y entran entidades tremendas. Una de esas entidades fue el que conocemos como Lucifer y entraron muchísimas otras entidades que en la película les llaman Chitauris y en lo que realmente sucedió en Lemuria y Atlántida entraron Chitauris. Esa es una casta extraterrestre que entró aquí y vino a sabotear y a destrozar la estabilidad cósmica de estos dos continentes. La película de Avengers es una clara analogía de lo que sucedió en Lemuria y Atlántida. Es bien bien interesante ver la cantidad de información que tienen estas dos películas que nos las han contado como un cómic, que nos lo han contado como ciencia ficción, pero gran parte de la industria del cine fue creado para mostrarnos la verdad y que nosotros humanamente hablando, cerebralmente hablando, digamos, ay eso es sólo ciencia ficción, eso sólo pasa en las películas. Todo ha estado ahí frente a nosotros y no le hemos puesto el foco adecuado. La tercera película que quiero sugerirles se llama El destino de Júpiter. En inglés me parece que se llama Jupiter Ascending y es una película que explica perfectamente cómo espíritus de un gran nivel frecuencial, de un gran nivel de sabiduría, un gran nivel de experiencia en el universo, en este y en muchos universos, encarnan en este planeta. En esta película, esta película nos cuenta el ejemplo, la vida de un espíritu que encarna como una niña, el nombre es Júpiter y cómo ella tiene que empezar desde abajo, tiene que empezar lavando baños, tiene que empezar desde la humildad, la paciencia y el respeto para poder recordar el potencial que tiene, la energía que porta y la sabiduría que ha ido recabando en todas sus encarnaciones. Esa niña es un espíritu gigantesco que tiene que enfrentar muchos aspectos fuertísimos para recordar quién realmente es y eso llevémoslo a nuestra vida, llevémoslo a nuestra propia vida, a nuestra propia encarnación y va a tener muchos aspectos que coinciden porque nosotros aquí, cada uno de los que estamos actualmente encarnados, estamos recordando a través de este proceso quién realmente somos. Esa película es interesantísima, curiosamente es de los Wachowski que crearon Matrix y que dejaron, vamos a platicar de Matrix en otra película, y dejaron plasmado una gran sabiduría y grandes mensajes en esa serie de películas también. En esta del destino de Júpiter nos muestra cómo hay varias castas extraterrestres que han utilizado este planeta como un emporio para extraer la energía humana y del propio planeta. Esa película, me atrevo a decir que es la que mejor explica desde hace muchos años cómo trabajan los Anunnaki y ciertas castas reptiles, cómo trabajan ciertas castas de grises y cómo le reportan a una raza extraterrestre sumamente poderosa como lo son los luciferinos. Esa película muestra el organigrama de cómo los luciferinos son jefes de muchas castas extraterrestres. Muestra de manera muy gráfica y muy clara cómo son los Anunnaki y algunas castas reptiles, muestra perfectamente cómo hay castas de grises que han intervenido en nuestras vidas abduciéndonos y robándonos nuestra energía. Es fuertísimo cómo nos lo muestra esta película. Pero volvemos a lo mismo. Lo primero que decimos es, ¿eso es ciencia ficción? No. Ahí están escritos muchos, pero muchos mensajes. Hay un detalle muy importante en esta película y es cómo estas industrias extraterrestres manipuladas por entidades extraterrestres de muy malas, no quieren nada bueno con nosotros, solamente nos quieren destrozar y extraer nuestra energía. En esta película se muestra cómo a través de la extracción energética humana, del sometimiento y el control humano, ellos extraen su energía para seguir vivos. En esa película lo muestran como si fuesen unos tubos energéticos y esa energía es procedente de todo el control y del asesinato humano, de la extracción energética humana. Es muy muy fuerte. No les platico más para no contar a detalle esta película, pero de verdad es tremendo lo que está escrito, la información y los mensajes que están en estas tres películas. Obviamente vamos a platicar en algunos otros vídeos y más que vamos a estar varios días en casita. Voy a platicar y a sugerirles más películas. Vamos a platicar de varias series porque por ahí hay series bien, pero bien interesantes. Estas son sólo tres películas. Aprovechen este tiempo, aprovechemos este tiempo que tenemos que estar en casa. Sigamos estudiando, que no decaiga el ánimo. Yo sé que no son tiempos fáciles, pero todos decidimos experimentar el venir aquí. Todos decidimos encarnar aquí, en este planeta y en esta situación, en esta época. No lo veamos como algo malo. Al contrario, la crisis que estamos viviendo, esta guerra, esta arma biológica que nos lanzaron, es obviamente una muestra muy clara de que estas entidades extraterrestres están cayendo. Su fin está muy cerca. Ellos son muy poquitos ya. Por eso nos están bombardeando con todas estas armas biológicas. No quieren irse y la verdad es que su guerra ya la perdieron. Nosotros la vamos ganando. Lo que no tenemos que hacer ahorita es entrar en miedo, entrar en pánico. Yo sé que no es fácil la situación que estamos pasando, pero centrémonos en nosotros mismos y no dejemos que su miedo nos bombarde. No dejemos que traspase el miedo nuestra armadura. Tenemos que elevar nuestra energía. Aprovechemos el tiempo de estar en casa. Hagamos las actividades adecuadas. Alimentémonos de la forma adecuada y no dejemos que la energía caiga. Hagamos de esto un nuevo comienzo. Yo siempre lo he dicho. De las crisis, en las crisis se crece. En las crisis grandes se crece aún más. Aprovechémoslo. Estas son las últimas patadas de ahogado de estas entidades. Son sus últimas armas. Nosotros vamos ganando. La tenemos ya muy fácil. Solamente que cuando va a amanecer la noche es más oscura. No decaigamos. Sigamos adelante. Estemos juntos, aunque nos quieren separados, estemos juntos energéticamente. Yo me comprometo a estarles, a estar publicando vídeos para platicar de series, para platicar de películas, para dar rutinas de ejercicio y estar activos en casita en estos días que vamos a estar ahí. Estemos con nosotros mismos. Aprovechemos este tiempo de soledad, este tiempo de aislamiento, porque a estas entidades les salió el tiro por la culata. No se imaginaron que viniéramos tantos espíritus a este planeta. Millones de espíritus que estamos actualmente encarnados, que queremos ya salir y rompernos las cadenas de este sistema. Sigamos adelante. Elevemos nuestra energía y aprovechemos cualquier oportunidad para siempre aprender. Aprender y aprender. La sabiduría y el amor es el arma más grande que tenemos. Sé que suena muy cliché. Sé que suena raro, pero es real. La sabiduría y el amor es el arma más grande que vamos a poder tener. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. Gerardo-Amaro-Rescatista. En Facebook me encuentran como Gerardo Amaro, el fanpage de Gerardo Amaro, porque en mi profile ya no puedo aceptar amigos por las limitantes de Facebook. Me encuentran como Gerardo Amaro Registros Akashicos México. No tiene límites de amigos y también en el fanpage de Hermandad del Sol. Mi mail es gerardo arroba gerardo amaro punto com y mi mail es gerardo arroba gerardo amaro punto com y mi la página, mi página, su página donde pueden descargar los libros de forma gratuita, siempre van a ser gratuitos, es gerardo amaro punto com, triple w punto gerardo amaro punto com. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo y les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye. Gracias. 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 Gracias.